Soy caro de amar y lo que está sentimiento Te extraño mi amor ¿Por qué mi negrito lindo tú me dejaste tan sola aquí? Si tú supieras que me lamento y mi alma triste sufre por ti Si tú supieras que me lamento y mi alma triste sufre por ti ¿Por qué Dios mío te lo llevaste si yo lo amaba con tanto amor? ¿Por qué arrancaste mi alma noble el gran amor de mi corazón? ¿Por qué arrancaste mi alma noble el gran amor de mi corazón? ¿Por qué Dios mío te lo llevaste si yo lo amaba con tanto amor? Te extraño tanto negro de mi alma y en mis recuerdos te tengo yo Te extraño tanto negro de mi alma y en mis recuerdos te tengo yo ¿Por qué mi negrito lindo tú te me fuiste sin despedir? Si tú supieras que me lamento y mi alma triste sufre por ti Si tú supieras que me lamento y mi alma triste sufre por ti ¿Por qué Dios mío te lo llevaste si yo lo amaba con tanto amor? ¿Por qué arrancaste mi alma noble el gran amor de mi corazón? ¿Por qué arrancaste mi alma noble el gran amor de mi corazón? ¿Por qué me llamo? ¿Por qué me llamo, sino de vos? Si yo lo amé y lo amo Te extraño tanto negro de mi alma y en mis recuerdos te tengo yo Te extraño tanto negro de mi alma y en mis recuerdos te tengo yo